Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, salchichas veganas caseras. Ingredientes. Dos y medio tazas de gluten de trigo. Uno cucharada de harina de garbanzo. Uno cucharadita de nuez moscada. Dos cucharadas de caldo de verduras en polvo o una pastilla de caldo. Dos cucharadas de cebolla en polvo o también puedes picar un trocito de cebolla. Uno cucharadita de pimienta molida. Uno cucharadita de pimentón dulce. Uno cucharada de pimentón ahumado. Uno cucharada de orégano picado. Uno cucharadita de sal. Dos y un cuarto tazas de agua muy fría. Cuatro dientes de ajo muy picados o machacados. Tres cucharadas de aceite de oliva. Tres cucharadas de salsa de soja opcional. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.